Muchas gracias, querida Carmen, que reflejas el cariño y el respeto intelectual que hemos tenido siempre a Juan Carlos. Lo respetas ahora, pero en cuanto salgamos por estas puertas, lo que representas tú es la opción mayoritaria de tu Junta de Facultad, que es una exitosa representante elegida ayer, ¿no? Así que enhorabuena. Querida Susana y Laura, por organizar, querida Casa Velázquez, siempre hospitalaria, ante los que nos dedicamos a lo andalusí, los que se dedican al arte, los que nos dedicamos a la islamología, siempre muy sensible a la inquietud intelectual de media España que ya hemos ido pasando por aquí, ¿no? Queridas, queridos todos, incluidas alumnas antiguas, que me hace muchísima ilusión seguir y mucho honor, de hecho, seguir vuestro recorrido. Porque me temo que, si algo así se ve, me temo que lo bonito que me había quedado este Marjaban, que es Bienvenido, ha habido aquí un lifting que ha hecho la pantalla, pero yo lo había hecho bien, pero bueno, esa es la historia de la humanidad en streaming, ¿no? Bien, yo quiero hablar de una serie de cosas que he aprendido primero de Juan Carlos, he compartido con él, hemos compartido muchos kilómetros, muchas conversaciones, muchas risas, con esa risa de tenor que tenía hacia abajo, un personaje realmente afable, y que yo he aprendido de él cuatro cosas muy en concreto que voy a aplicar hoy, a lo que después entiendo que será una publicación y ya lo armaré más intelectualmente. Lo primero, a mí me interesa mucho, y este es el gran spoiler final de mi exposición de estos 20 minutos, a mí me interesa mucho la historia del territorio. Creo que esa es la clave para entender la historia, porque cada vez que hablamos de pueblos, de quiénes somos, quiénes son, quiénes eran, se va creando una idea que para mí, y haré alusión a eso, es completamente tardoantigua, lo que malamente se dice como postmoderno, perdón, tardo moderna, que es la historia como relato, porque la historia no es lo que pasó, sino lo que contamos, qué pasó. Entonces, a cada generación corremos el riesgo de estar permanentemente reelaborando un discurso narrativo, y entonces es cuando chocan las identidades, las proyecciones de identidades, etcétera. Y yo hago mío aquella famosa frase de Américo Castro, seguida por su discípulo, maestro mío, Paco Márquez Villanueva, que hay que dejar hablar a los textos, hay que dejar hablar a los territorios, hay que dejar hablar al arte, hay que dejar hablar a los testimonios que parecen mudos de la historia, y hay que saber encajar las cosas. En el pueblo en el que yo vivo ahora hay un museo que se ha hecho sobre un vagón como este, y a mí me gusta explicarle a mis alumnos que muchas veces la historia toma como museo, toma como un coche individual lo que en realidad estaba enganchado a algo. Y les pongo la imagen siempre del tren porque es imposible desconectar al Andalus, es imposible desconectar lo que nosotros entendemos sobre una época determinada de nuestra historia, del antes, del después y de los alrededores. Y en esa conexión está lo que yo quiero hacer aquí al final, que es un ensayo de historiología. Las cuatro cosas que yo he aprendido con mi amigo Juan Carlos y que hemos debatido mucho sobre ellas. La primera, lo recuerdo, no voy a entrar ahora cuando nos conocimos, pero fue en el año 97, Susana, Juan Carlos y yo compartíamos estancia en el IFA de Damasco. También había por allí un japonés de nombre Toro Miura, que a todos nos... Yo creo que fue un poco el nexo de nuestra amistad hablar de ese señor, ¿no? Porque, claro, nadie entendía en aquel contexto lo que podía significar aquello. Pero bueno, tiene que ver lo de Toro Miura con lo que yo viví con Juan Carlos cuando fuimos a comprar los tickets de un autobús para irnos a Palmira. Y es que al preguntarle al señor de la Ventanilla si salía el autobús a tal hora, el señor hizo así, hizo este gesto. Y entonces yo pensé, ¿no lo tiene claro si sale a esta hora o qué? Y lo repetía. Claro, Juan Carlos, que sabía lo que significaba ese gesto, y yo, viejo arabista, mal estudiante, no lo sabía, era que es un no rotundo, en absoluto, no va a salir, pero es que eso se hace así en Siria. Entonces, recordé que Paul Bowles, tangerino, norteamericano, afín... Gracias. 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 Sí, bien, no pasa nada, se podrá ver después. Bien, la idea de las gafas de Juan Carlos, por tanto, tiene que ver con el punto de vista, tiene que ver con la posición, el nómon desde donde estamos viendo. Por lo tanto, la cosa es importante, pero también la situación de quien lo está viendo. Por tanto, estas cosas, como era lo de pasar, por tanto, esto que aparecía muy ordenado al principio, que era el gesto de Palmira, las formas, las ideas y las formas, la historia a través del arte, las gafas de Juan Carlos, lo que a mí me ha aportado siempre ha sido la perspectiva, la idea de la perspectiva, que para mí creo que es la idea fundamental. Conocéis, imagino todos, el libro de Belting sobre la perspectiva, que tiene también un propio recorrido, la idea de la aparición de la perspectiva, porque siendo un concepto de óptica, de Himno Haizam, pasa directamente a la historia del arte. Basari, este libro trata sobre el puente, hacia cómo se está haciendo una proyección en un relieve de la perspectiva, según las técnicas ópticas de Himno Haizam, y se acuña después, en filosofía, el concepto de perspectiva, desde el árabe, el mulmamauger, que sería la idea de las miradas, las miradas que se van encontrando. Por lo tanto, dejar hablar a los textos, dejar hablar al arte, dejar que se acepte que una cosa no tiene un relato individual, es lo que a mí me interesa mucho en la islamología, que es la segunda parte de lo que quiero hablar hoy aquí. En el mundo de la islamología, ese tren que nosotros, al Andalus, que tenemos que engarzar en el mundo de la historia del Islam, hay dos grandes perspectivas, por jugar a lo que hemos visto anteriormente. La perspectiva Nöldek, por Theodor Nöldek, y la perspectiva de John Wansbrough. Ahí no aparece la fecha, está tapada, pero murió en el 2002. Yo tuve la maldición, vamos a decirlo así, de que cuando llegué con una beca a la SOAS, School of Foreign and African Studies, en el año 92, John Wansbrough estaba recogiendo sus cosas para irse, y nos vimos brevemente, me dejó cuatro o cinco cosas, entre las cuales yo descubrí los libros de Wansbrough sobre el Corán y sobre lo que se llama el early Islam, el islam naciente. Bien, esos libros machacaban completamente cualquier interpretación previa sobre el islam basada en el paradigma Nöldek, que consistía en acercarse a una mezquita y preguntar qué era lo que pensaban que era el Corán y cuáles eran sus partes, y había una interpretación cronológica de Azor Asmequíes, Mediníes, que no tiene absolutamente ningún sentido al aplicarle al Corán el análisis estilométrico, que no tiene absolutamente nada que ver las ideas de parroquia con las ideas de ciencia, y esa separación entre cómo se ve lo uno y cómo se ve lo otro, a mí me han creado algún que otro problema, pero que me recuerda aquello que decía mi maestro Emilio de Santiago en Granada, cuando decía que la diferencia entre un islamólogo y un biólogo, es que el biólogo nunca quiere ser ameba, y sin embargo hay un juego de empatía extraña con el objeto de estudio que nosotros estamos haciendo un mal uso de la ciencia islamológica precisamente por tener esa cercanía o ese distanciamiento ideológico. Por tanto, la idea esta de Bertolt Brecht, de los extrañamientos, de buscar la cosa para que se produzca tal cual, intentar verla todos desde donde podemos, y no tener que vestirme yo de algo para interpretar el algo, a mí es una de las cosas que siempre me ha gustado en esa historiología que yo practico, que es poner la historiografía en funcionamiento, en elocuencia, no anularla. La idea de ese distanciamiento yo la quiero poner en relación con algo que en el artículo, pues imagino que trabajaré un poco más teóricamente, pero que es mucho más abstracto. Y es el distanciamiento que viene desde siempre a lo largo de la historia. John Wansbrough en su obra dice que lo que él está haciendo es aplicar el método aristotélico a la islamología. Entonces, tirando de Aristóteles, te encuentras con lo que se llama la filosofía de la sospecha. Este cuadro a mí siempre me ha gustado, de Odenbach, sobre jugando con la idea del mundo sin Dios de Nietzsche, porque claro, el mundo creyente sostiene que Nietzsche mató a Dios, pero Nietzsche entró en una habitación y vio a Dios muerto. O sea, que Nietzsche más que nada es testigo de algo, no actuante de algo. ¿Y qué es lo que quiere decirnos ese distanciamiento, esa filosofía de la sospecha? Porque son tres muy especialmente, y cuatro o cinco también alrededor, desteologizar la historia. El problema que tenemos nosotros en la islamología es que estamos permanentemente pendientes de algo que no se estudia en cualquier otra ciencia afín, y es tener en cuenta que hay mucho creyente dando vueltas. Pero aquí es que hay mucho creyente no solamente de fe, sino academicista. Yo creo que no solamente hay que desteologizar los estudios islámicos, sino desteologizarlos. Porque hay una teleología laica que se ha impuesto con una especie de andamios permanentes para los objetos de estudio que tenemos que dejar que hablen por sí solos, que crean muchísimo problema a la hora de actualizar los estudios islámicos. Dicho de otra manera, el método histórico crítico, el de John Wansbrook, está funcionando muy mal en la islamología, mientras funciona a la perfección en los estudios sobre judaísmo y cristianismo. ¿Y cuál es la diferencia entre los estudios de judaísmo y cristianismo y del islam? Pues que el islam minúscula es una religión, pero el islam mayúscula es una cultura. Y el islam mayúscula incluye astrolabios, incluye mezquitas, incluye todo un mundo civilizador que si lo mezclamos con el otro, el mundo de la teología, nos crea un verdadero problema que es el atasco epistemológico en el que estamos ahora mismo en la islamología. La tarde modernidad, que antes confundía con la tarde antigüedad por esa idea de actos fallidos psicológicos, porque ahora me estoy dedicando más a la tarde antigüedad. La tarde modernidad lo que plantea, yo la llamo así para intentar alejarla un poquito de la crítica a la posmodernidad en la que todos hemos sido educados. Yo estudié en una universidad en la que los malos ya no eran ni los moros, ni los rojos, ni los unos ni los otros, eran los posmodernos. O sea, la idea era esta gente que ha venido a relativizarlo todo. Y eso de venir a relativizarlo todo es como lo de Nietzsche y Dios, si es que hay que leerlo bien para comprenderlo. ¿Qué era lo que quería plantear la condición posmoderna del IOTAR? Bueno, pues lo que quería decir es que a lo mejor no solo hay un tren, sigo con las mismas imágenes del progreso que ya nos da marcha atrás, a lo mejor hay marcha atrás, a lo mejor hay periferias que nos hemos cargado por coger la vía y tirar para adelante. A lo mejor el mundo no avanza solo hacia Occidente, como decía Spengler. A lo mejor resulta que hay relatos en la historia que pueden sujetar mucho mejor esas vías del progreso y que a lo mejor separa el progreso. Y tenemos que ser muy conscientes de que no hay un automatismo, no hay una teleología, que era lo que yo decía antes. Por lo tanto, si queremos nosotros comprender el Corán, si queremos comprender lo que significa la mezquita de Córdoba, si queremos comprender lo que significa la influencia del arte islámico egipcio en la península ibérica, tenemos que ir un día y otro, una generación y otra, y no tragarnos lo que se ha dicho previamente. Esto es un gerundio permanente. Porque, como decía Koselek, las palabras, los conceptos, no funcionan automáticamente en piedra. Koselek es aplicado por mí a un concepto muy concreto. Antes he puesto un ejemplo, que era el de Muhammad. Muhammad no significaba lo que nosotros creemos que significa hoy día, en el año 700 ni en el 750. Pero es que Threskeya, que es al que yo aplico este libro, que es la palabra que hoy en griego da religión, no significaba religión en el 750. Y todos los estudios islamológicos, según el modelo Noldeck que yo decía antes, están basados en la interpretación marmórea de que en el 750 había una religión llamada Islam. Y eso no es probable. No es que no sea probable porque sea una cosa de improbabilidad, sino que no hay ninguna prueba al respecto. Y el científico, la científica, se debe remitir exclusivamente a las pruebas. Y si puede ser, saber distinguir entre fuentes primarias y fuentes secundarias. Por lo tanto, lo que se diga de algo 250 años después, como mínimo, tengámoslo en cuenta con un cierto distanciamiento como relato. Lo que decía John Walsh de Platón y Aristóteles es una imagen muy célebre que es para niños. La diferencia entre Platón y Aristóteles se entiende con el ejemplo del caballo. Para Platón, el caballo tiene cuatro patas para correr. Y para Aristóteles, el caballo corre porque tiene cuatro patas. Es así de simple. Hay un modelo previo, hay un mundo de ideas, hay una cosa que se llama Dios, que se llama bien, que se llama arte, que se llama Islam. ¿O hay personas que al actuar crean esos conceptos? Bueno, pues a mí me da la impresión de que si queremos que avance la ciencia, en este caso concreto, para mí, la historiología, muy en concreto la islamología, vamos a tener que pedalear. Porque no hay un motor previo y móvil a menos que se demuestre, que era lo que estábamos diciendo antes. Esto ya viene en Im Haldun, esto ya viene en Guillain-Baptiste Biko y su chencha nuova y esto ya viene en Carlo Ginzburg, en su libro Judice, lo histórico, cuando dice que ni el historiador debe juzgar el pasado, ni el juez debe juzgar la historia, ni el historiador ponerse a hacer mecanismos parecidos. Y nosotros estamos permanentemente adecuando, en lo que se llama el presentismo, los juicios del presente a procesos del pasado, porque hemos decidido que las facetas que estudiamos, léase Islam, cristianismo, léase Península Ibérica, Norte de África, léase Cataluña, Gibraltar, léase cualquier cosa que se lea, resulta que son unidades verticales, que a mí me vienen genéticamente desde generaciones anteriores y que yo soy lo que ha sido mucha gente antes que yo. Ese sería, para John Walshburg, el modelo platónico de las identidades colectivas. Y eso proyecta, sin ningún tipo de perspectiva contraria, una ideologización de la historia que nos crea muchísimos problemas. En el debate sobre Américo Castro, he puesto una foto bonita de Américo Castro y una fea de Sánchez Bonnoz por razones que no vienen al caso. Pero lo que sí es que los dos deben ser superados por algo en concreto. El problema no es hablar de los españoles, sino hablar de España. Pero claro, cada vez que yo voy a un coloquio sobre la idea de España, pero si la idea de España, si es que no hay que ponerse corbata ni sacar banderas, España, como Estado, dejárselo a los que sean juristas, pero a lo mejor los que nos dedicamos a las edades de lo que pasó en ese territorio y que hoy llamamos España, podemos hacerlo con un cierto distanciamiento. En ese pueblo en el que yo vivo, que ahora se llama Tocina, antes se llamaba Tuxana y antes se había llamado Oduciana, y a mí me da la impresión de que como filólogo puedo hacer un puente entre esas cosas, ahí hay algo que se ha ido solapando uno encima de otro. Nuestro amigo Alfonso Jiménez siempre dice que hay unas cuotas de autoría, en la historia. Bien, pues esas cuotas son las que tenemos que entender, solapadas, cada una sin solución de continuidad con respecto a la anterior. Hay una serie que yo os recomiendo, que es la de Be Foreigners. Es una palabra que a mí me encanta, un palabra creado entre foreigners, extranjeros, y before, los de antes. Y es un juego de narrativo. En la Noruega actual empiezan a aparecer noruegos del pasado, que han resucitado, y resulta que nadie se ha muerto. Y todos los noruegos están viviendo a la vez en la Noruega actual. Y esa idea de la identidad colectiva de nosotros somos noruegos se cambia. Y ya no aparecen pintadas de Noruega para los noruegos, sino Noruega para los de ahora. Entonces, hay un juego que dice, bueno, ¿os dais cuenta cómo toda proyección de una identidad siempre es exclusiva? Nunca juega a la perspectiva. ¿Qué tengo que ver yo con una persona que tenía mi misma religión o el mismo color de piel que yo hace 300 años? Yo tengo que ver con lo que tengo delante. Yo creo que ahí soy yo muy de Levinas, la idea de que la ética está por encima de la filosofía. Primero, lo otro. Y luego ya veremos cómo actuamos en la proyección de lo presente. En conclusión, yo creo que la historia hay que proyectarla sin apasionamiento, entendiendo esas capas de autoría y, por volver al ejemplo del pueblo en el que vivo, pues que sea compatible la ruta de la Orden de Malta en mi pueblo y la ruta de los de Almutamid. Porque en mi pueblo el guía local te lleva por unas callejuelas cuando haces la ruta del Almutamid y te lleva por otras cuando haces la ruta de la Orden de Malta. Y yo estoy en una casa por la que pasan los dos y me divierte muchísimo ver pasar los grupos de los turistas. Esta sería la historia del territorio. Esta idea, Yuri, es lo que mi amigo Hushaim Gheshani, que hace cosas de arte islámico en Canadá, plantea en la misma línea de las cuotas de autoría, que nuestra historia es un hojaldre. Y nosotros tenemos que saber distinguir las coloraciones sin convertirnos nosotros en hojaldre. Muchísimas gracias.